Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante hasta el momento. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy que no es un tema personal en contra del fiscal Carlos Samarri Paguirre. Sin embargo, hizo un llamado a las autoridades guanajuatenses y a la propia Fiscalía General del Estado para que evalúen los resultados que se han dado en estos 12 años que lleva al frente, pues aseguró que la violencia que hay en Guanajuato no es normal. Además, respaldó las declaraciones del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para que se investiguen presuntas irregularidades cometidas por la Fiscalía General del Estado tras la liberación de los integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. López Obrador insistió en que no pueden darse este tipo de liberaciones de miembros del crimen organizado solo porque una orden de cateo o de aprehensión está mal fundamentada. Junio fue el mes que menos víctimas de homicidio doloso tuvo León en lo que va de este 2020. Registros de Zona Franca contabilizan 45 acontecimientos violentos con un saldo de 51 personas asesinadas. Mayo, el mes anterior, reportó un total de 55 víctimas. De las personas que sufrieron muertes violentas en junio, 43 eran hombres y 8 mujeres, de acuerdo con los registros que se integran en las carpetas de investigación que comienza la Fiscalía General del Estado. En pleno pico de contagios de COVID-19, el alcalde de la capital, Alejandro Navarro Saldaña, decidió atender la pandemia desde la playa. Al parecer, para el alcalde capitalino no aplica la indicación nacional de quédate en casa, pues se le vio viajando acompañado de su esposa, Samantha Smith, presidenta del DIF municipal, a las paradisíacas playas de Cancún, Quintana Roo, el pasado fin de semana. Sus vacaciones fueron exhibidas en redes sociales por un usuario quien aseguró haber visto a Navarro en el aeropuerto y en el avión que aterrizó en aquella ciudad. Fuentes cercanas a la presidencia municipal confirmaron a Zona Franca que Alejandro Navarro salió el jueves por la noche a Cancún y regresó hasta el lunes. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde, ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.